Esta semana se inició el juicio oral de uno de los casos más sonados de la historia policial peruana, el crimen de la empresaria Miriam Pfeffer. Con el inicio de este juicio público, se empiezan a conocer detalles curiosos que forman parte del expediente de este caso y que dan cuenta, por ejemplo, de la celebración de cumpleaños con toldo, luces y hasta bola de espejos de Eva Bracamonte en el penal Santa Mónica. En los siguientes minutos, conocerá los pormenores de esta celebración, además de un video de una singular reunión y escuchará además de boca de su propio abogado, la estrategia de defensa que empleará Alejandro Trujillo Espina para tratar de conseguir sólo 25 años de prisión y poder recuperar su libertad en tan sólo 9 años, gracias a los beneficios penitenciarios que otorga el Poder Judicial. Si este procedimiento continúa de esta manera, con el respeto de esta sala, la defensa se para y se retira, porque nosotros no podemos convalidar un acto ilegal, arbitrarlo e irregular. No estamos en debate, le repito, además, el derecho irrestricto de defensa no implica que el abogado defensor pueda hacer lo que él crea pertinente. Yo igualmente... Vamos a suspender la audiencia por un minuto, vamos a... Yo le dejo constancia que no me dejan impugnar y se vio al derecho de defensa y nos procedemos a retirar en ese sentido. Pueden repitar. Ni ellas se lo esperaban. Así de accidentado fue el inicio del juicio oral del caso Miriam Pfeffer. Pero ¿qué provocó esas iracundas reacciones por parte de los abogados de Eva y Liliana? La decisión del tribunal de rechazar su pedido para que no se abran los ocho sobres lacrados que contienen los audios de las conversaciones telefónicas que mantuvo Eva Bracamonte desde el penal Santa Mónica. ¿Por qué tanto temor en que estas pruebas sean observadas, escuchadas y leídas las transcripciones? Y es que dichos audios han registrado conversaciones que podrían complicar la situación de Eva y Liliana. El ex abogado de mi hermana habla con su patrocinada, con su defendida, mi hermana, sobre una suma de dinero que hay que entregarle al sicario para que se mantenga leal y no la sinculpe. Creo que más prueba que eso no existe. Entre los audios figura uno que revelaría la supuesta compra de un testigo. Un testigo que contradecía la versión que brindaron Eva y Liliana sobre cuándo se conocieron y se hicieron pareja. Erika Santagadea Vargas declaró el 2 de diciembre del 2009 ante el juzgado que Eva y Liliana se conocieron en el 2005 en la discoteca Downtown y no a mediados del 2006, como ambas aseguraban. La declaración de Erika, quien era entonces amiga de Ariel Bracamonte, ponía en aprietos a ambas procesadas. Fue quizá esa razón la que motivó a Eva llamarla por teléfono desde el penal. Eva le pide en tono lloroso a Erika que rectifique su declaración ante el juzgado. Erika acepta corregir las fechas aduciendo que padecía de un tratamiento psiquiátrico. Es más, se menciona que se realizaría una reunión el 30 de junio en el restaurante Tanta y que el abogado incluso grabaría la entrevista. Precisamente, la unidad de investigación de América Televisión captó estas imágenes pero el 3 de julio del año pasado, donde vemos a Erika Santagadea reunida con Tatiana Castro Manarelli y el entonces abogado de Eva y Liliana, Iván Torres La Torre. ¿Se habrían reunido para tratar ese tema? Yo tengo entendido que no se acercó aún al Poder Judicial porque terminó el plazo de investigación. Probablemente estaría esperando hacerlo en el juicio oral. Nosotros buscamos una entrevista con Erika Santagadea, pero no quiso recibirnos. Estoy buscando a Erika, señora. Lo mismo ocurrió con Tatiana Castro, quien prefirió no declarar para nuestro programa. Este, preferiría no ir, en verdad. Esta es solo una de las conversaciones que contienen los sobres lacrados que forman parte del expediente del caso Pfeffer y que se abrirá el próximo viernes. Un expediente que registra cosas tan curiosas como la lista de gastos de Eva y Liliana en el penal. Relación en la que se detalla incluso la celebración de cumpleaños de Eva Bracamonte en el penal Santa Mónica. Por ejemplo, aquí vemos la copia de un contrato por toldo y luces por 700 soles. De acuerdo a las especificaciones, se trata de un toldo color negro de dimensiones de 10 por 5, además de luces y una bola de espejos como las que se usan en las discotecas. El contrato está a nombre de Liliana Castro y el prestador del servicio es una tienda que lleva por nombre Serpentín Mundo de los Disfraces. En el documento se ha citado como dirección el penal Santa Mónica y se deja constancia que se ha hecho un pago a cuenta de 300 soles y que faltaba por cancelar 400. Este gasto fue anotado en su cuaderno personal. Aquí se lee, todos más luces, entre paréntesis, cumple de Eva, monto 700 soles. Vemos también los gastos por hielo y gaseosas, sushi, una torta y bocaditos comprados en conocidas pastelerías. Las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir visitas especiales el día de su donomástico. Se lleva una torta, se comparte, digamos una actividad razonable y compatible con el estado de tensión. Lo que no es admisible es hacer una fiesta con toldos o con cualquier otro elemento que suponga una fiesta mayor porque creo que eso ya excede de aquello que es razonable dentro del penal. Al respecto, cuando Liliana Castro fue interrogada en octubre del 2010, reconoció que hubo una celebración por el cumpleaños de Eva Bracamonte el 18 de diciembre del 2009. Precisó que se realizó en el patio de prevención y que el evento fue después de almuerzo, entre 2 y 5 de la tarde, que estuvieron presentes familiares y amigos. Una reunión que, según aseguró, fue casi familiar, pero en la que hubo toldos, juegos de luces que apuntaban a una bola de espejos y la radio de una interna que sirvió como equipo de sonido. Según Liliana, la autorización para el ingreso de todo eso fue verbal. Eva, por su parte, dijo no recordar si fue por escrito verbalmente que se pidió autorización, que su cumpleaños cayó viernes y que la celebración se inició al mediodía y terminó a las 4 de la tarde. Creo que es una decisión que está equivocada, porque eso genera, sin duda, un tufillo de privilegios. ¿Este tipo de celebraciones habrán continuado los años siguientes? El INPE tiene la respuesta. El hecho es que, de acuerdo a la documentación, no sería el único cumpleaños que han celebrado, pues hay anotaciones que indican compras para hacer huancaina en el penal por el cumple de Shirley, además de su torta respectiva. Pero esta no es la única generosidad de ambas procesadas con sus compañeras. De acuerdo a la declaración de Liliana Castro, en la Navidad del 2009, compraron regalos a los hijos de las internas, pelotas, carritos y barbies, y además entregó al penal, en calidad de préstamo, una filmadora. La documentación que se les incautó revela también el gusto de Eva Bracamonte por las tortas de guanábana, las pizzas, las hamburguesas y las aceitunas con pimiento. En la documentación se indica también un pago de 100 soles en el penal, no se precisa por qué, pero además deja registrado el pago de pasajes a Argentina para su abogado. Y mientras Eva y Liliana, gracias a su solvencia económica, no tienen la necesidad de comer de la paila, Trujillo Ospina, el asesino confeso de Miriam Fefer, le está pasando muy mal, según su nuevo abogado. Él está delicado de salud, el médico me informó que está pesando 43 kilos, está sufriendo en prisión. ¿Qué problemas de salud tiene? Tiene problemas del estómago, gastritis, sobre todo del estómago. No tiene ropa, no tiene útiles de aseo, vive en una forma muy pobre. Máximo Altez, quien fue el abogado de Joran Van der Slot, defiende hoy a Trujillo Ospina. Altez prefirió no comentar sobre quién le paga sus honorarios. Doctor, ¿él está pagando usted por la defensa? Bueno, esa es una cosa que no viene al caso. ¿Usted está trabajando a don Oren o no? No voy a declarar respeto, ya declaré en eso, ¿no? No quiero que se haga de eso una fábula, ¿no? Yo estoy patrocinando esto porque considero que el señor Trujillo Ospina, como ser humano, tiene derecho a defensa. ¿Entonces es a don Oren? No, no voy a declarar respeto. ¿Usted no está coordinando nada con la defensa de Eva Bracamonte? No, 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 no. Nosotros estamos velando por los derechos de mi patrocinado, ¿no? Y si en algún momento los intereses de mi patrocinado son contrapuestos a los intereses de la otra parte, nosotros vamos a luchar por mi patrocinado. El abogado nos confirmó la personalidad delincuencial de Trujillo Ospina. Él es una persona que, como le puedo decir, tiene otros parámetros de vida, ¿no? Es una persona que está delinquiendo a los nueve años, tiene sus valores morales, se puede decir, invertidos, ¿no? Altez respalda la versión de Alejandro Trujillo, quien asegura que solo es un ladronzuelo y no un sicario. En ese sentido, se refirió a las declaraciones de Arturo Van Cauler, el argentino que acusó a Trujillo Ospina de haber sido contratado para matarlo. Mi patrocinado señala que él habló con el señor Arturo Van Cauler y no se acuerda de haberle dicho todas esas cosas con respecto a que él es un sicario, ¿no? Lo que, en todo caso, él dice que si él ha hecho eso, lo habrá hecho en un sentido de alardear, de tratar de impresionarlo, ya que él estaba tratando de extorsionarlo para que le dé dinero, ¿no? O sea, es una especie de... Él ha estado fanfarroneando ante el señor Arturo Van Cauler. Altez adelantó, ¿cuál será la estrategia de defensa? Estamos planeando, ¿no?, congerlos a la terminación anticipada, a pesar de que los hechos imputados por la fiscalía no son ciertos, ¿no? No es cierto con la referencia al sicariato. Mi patrocinado entró a robar. Yo voy a aconsejar a mi patrocinado que se acoja el derecho al silencio, que ya no declare en el juicio oral, porque ya no tendría razón de eso, ¿entiendes? Ya que los abogados de la otra parte vean cómo solucionan su problema. Y es que para él, Trujillo, al acogerse a la terminación anticipada, merece una sanción menor a los 35 años que pide la fiscalía. ¿Cuánta pena esperan ustedes por eso de la terminación anticipada? Yo espero que le den 25 años. ¿Y 25 años cuánto tiempo le corresponde para poder pedir su beneficio penitencial? Bueno, él a los 9 años ya puede estar solicitando su vigilada. Trujillo incluso hoy está asistiendo a los talleres de artesanía, pensando en la redención de su pena. Incluso tiene previsto escribir un libro sobre su vida, que llevará por título Comegen. Así están las cosas en el caso Pfeffer, un caso que por el momento se ha centrado en la discusión en torno a la difusión de audios de las conversaciones de Eva. El próximo viernes se abrirán los sobres lacraros. ¿Se difundirán los audios? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Parece que el caso Pfeffer es toda una caja de sorpresas. ¡Gracias!